Andrés Navarro manifestó que dentro de los retos y desafíos del Ministerio de Educación están contemplados diversos aspectos de orden primario para continuar el proceso de modernización y calidad en los centros educativos del país. Bueno, estamos ahora lanzando el programa intensivo de recuperación de infraestructura escolar en todo el país. Ya se hizo el inventario regional y por distrito y vamos ahora a intervenir en más de 300 centros educativos, planteles, que son los más, digamos, críticos en términos de infraestructura. Luego estamos preparando el plan de gestión de riesgos que nos va a llevar a las zonas más vulnerables del territorio para reforzar las estructuras. Asimismo, tras ser abordados por la situación de los centros educativos Julio Plata y Eugenio María de Hostos en la provincia de Duarte, expresó que el levantamiento contempla constatar la situación. Tanto esa como otros centros educativos están dentro del plan de intervención. También se refirió al almuerzo escolar, afirmando que la República Dominicana ha habido un proceso de transformación. El desayuno escolar es un servicio que es perfectible. Cada día tenemos que mejorarlo más. Pero la República Dominicana tiene uno de los sistemas más sólidos de suministro de alimentos en las escuelas. Para que se sepa, tenemos más de 3.500.000 raciones que se distribuyen cada día en unos 7.000 centros educativos. Imagínense, el margen de error que puede tener eso es muy mínimo porque es de vez en cuando que hay algún tipo de problema. Pero además, el presidente Danilo dispuso que en vez de que sea una gran empresa que supla el desayuno y el almuerzo, que sean productores locales, microempresas. Tenemos cerca de 1.000 microempresas distribuidas en todo el país. MPN, Joanny Paulini